¡Muy buenas Dragonboleros, Dragonboleras, Consoleros y Consoleras! Aprovechando que básicamente, pues bueno, la verdad que ya tengo poco tiempo libre, ¿no? Tengo ya poco tiempo libre porque me queda muy poco descanso lo que queda el mes y queda poquito para conseguir el afiliado, así que aprovechar este día, esta medianoche, ¿no? para hacer este vídeo, vamos a este vídeo y vamos a hablar de lo que es el doblaje de Dragon Ball, el doblaje de Dragon Ball que como estáis viendo nos referimos al doblaje de sus 30 años, ¿vale? 30 años que se hizo el doblaje aquí, hace unos días, aquí en España, para ser más exactos, en Andalucía, en Sevilla, ¿vale? Bueno, y luego pues existe esta página, el doblaje Andalucía, de la cual se ha encargado pues Javi, voz de Magueta y Rafa DG. Rafa DG que es el traductor tan de esa espléndida traducción que tenemos a nivel internacional sobre Dragon Ball, ¿vale? Dragon Ball Super, ya sabéis que al fin tiene una traducción, el problema de Dragon Ball en España con Dragon Ball Z fue la traducción y gracias a Super con Rafa DG, que es un fan como nosotros, como tú y como yo, se crió desde pequeño, desde siempre con Dragon Ball y gracias a él llegó y tenemos lo que es una traducción, sencillamente se puede decir la mejor, ¿no? Y sentirnos orgullosos de ello, ¿no? La mejor o para alguno de las mejores, ¿no? La mejor traducción para mí desde luego, ¿no? Y nuestros grandes dobladores que siempre han estado ahí en su mayoría y la voz que tenemos al fin, que a todo el mundo le gusta también a nivel internacional de Pablo Domínguez como Goku, ¿no? Al fin tenemos un Goku, yo la verdad que estoy deseando de que se haga el doblaje de Dragon Ball Kai, sé que algún día, algún año eso pasará, el día que pase, eso será un pelotazo y al fin sanearemos todo, todo el mal que hubo con Dragon Ball Z, ha tomado por culo todas las voces de Goku, ha tomado por culo todo, malamente he dicho, ¿no? Pero al fin se saneará lo que es aparte y se quedará ya algo estándar y algo que quedará realmente sano, ¿no? Sano, porque ya sabéis que Dragon Ball Z ya llegando, en cierta parte pues está bien, pero ya llegando a la saga de Majin Buu, eso es una puta parodia que está dentro del canon, ¿no? Que no es como Dragon Ball Latino, en sus 60 episodios, ¿vale? Que rompe el canon, aquí se mantiene en canon, pero es verdad que muchas veces parece hasta una parodia, ¿vale? Ahí está, buenas Alex, es lo que dice Alex también, depende también de donde lo ha escuchado siempre, pues claro ese doblaje pues siempre tirará más el de tu país, ¿no? Pero bueno, el doblaje español, lo que me refiero es que está muy representativo y la gente se respeta a día de hoy, ¿vale? Y esto lo he hecho mal, porque ahora sí está bien el vídeo, ¿vale? Ahora sí está bien, ahora sí está bien puesto el título que no tenía malamente puesto, la gente está entrando aquí, se estará asustando, ¿y esto qué es? Esto no es el manga, ¿esto qué está pasando? Además las categorías estaban mal puestas y todo, ahora sí está bien ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Aquí voy a hacer un vídeo bastante largo, bastante largo, porque vamos a hablar de toda la trayectoria del doblaje de Dragon Ball castellano, ¿vale? Dragon Ball español de España, y tengo aquí muy poca agua, mira, me queda un dedo de agua, debería haber ido por otra botella más por lo menos, porque seguramente voy a tener que ir por otra. Y los auriculares, que no sé por qué los tengo puestos ahora mismo, pero bueno, como hay vídeos también y tal, porque me está pidiendo los auriculares que los cargue, ¿vale? Me está pidiendo los auriculares que los cargue. Bueno, a lo que vamos. Dragon Ball, conocida su emisión en castellano como Bola de Dragón, por aquel entonces, ¿no? Es un manga creado por Kira Toriyama en 1984 y publicado por la editorial Suecia. A finales de 1985 comenzaría a indearse el anime por Toei Animation, ya ves, tardaron un añito solamente, ¿no? Empresa de animación nipona que se encargaría de realizar los 153 capítulos de lo que consta la serie. El primer episodio se emitió el 26 de febrero de 1986 y el último el 19 de abril de 1989. Toda la cadena japonesa Fuji TV. Está muy bien recordar todos estos datos porque recordamos también cuando empezó Dragon Ball en Japón, cómo influyó todo y demás, ¿vale? Anda, Alex, tú entonces vivías en Latinoamérica y te viniste para acá, para España, ¿no? Curioso, ¿eh? Y luego escucharlo en latino le suena realísimo, claro. Ya te acostumbraste, estás curioso a eso, vaya. ¿Dónde recibes, Alex? Alex, curiosamente. Alex Black. Dobla a Goku. Bueno, este reter. Bueno, seguimos leyendo porque nos queda mucho rato con esto. En lo que la edición en castellano se refiere, los primeros 26 episodios se doblaron tanto en castellano como en catalán. En el estudio de doblaje Dovil SL. De Les Pugles de Llobregat, Barcelona. Los primeros 26 episodios de Dragon Ball no se hicieron en Andalucía ni en Sevilla, se hicieron en Barcelona, ¿vale? Propiedad de Mario Vistanes. Con la más que probable dirección del veterano actor Joan Belilla, que en paz descanse a finales de 1988. Ay, me voy a dejar la voz en este vídeo tan largo, ¿eh? Mirad la pestaña aquí. Bueno, no os podéis ver la pestaña, pero es súper largo, ¿sabes? De los mismos, en 1979, Canal Sur llegaría a emitir los 18 primeros capítulos al ritmo de uno por semana. Uno por semana, imaginaros. Bueno, igual que Dragon Ball cuando lo hemos visto desde Japón, vaya. Ah, aquí ven Córdoba, ¿vale? Pues ya ves, yo vivo cerca, precisamente, o sea, si tú lo sabes. Bastante cerca, vaya. La primera emisión de Bola de Dragón en Canal Sur fue el 2 de marzo de 1989. Por cierto, ¿cuántos años lleva ya aquí en España? En Canal Sur fue, la primera emisión de Canal Sur fue el 2 de marzo de 1989, a las 6 horas, dentro del programa infantil La Fuga del Tiempo, convirtiéndose en una de las primeras series de animación vista en el canal autonómico andaluz. Pues te había echado a andar 10 antes, el 28 de febrero, de ese mismo daño, para ser exacto. Ya se acabaron los auriculares. A tomar por culo. No sé para qué me lo he puesto, porque esto se ha quedado sin batería ya. Que vaya 5 años viviendo en España, qué curioso. Si te gusta España, qué bien lo sabes, Ale, dónde vivo y todo. Ahí está el tío. Sin embargo, la serie pasó desapercibida para la gran mayoría. Tendría que ser en 1921, cuando el interés de Bola de Dragón renacería, viendo el éxito de las versiones gallegas, catalanas y vasca. Para entonces, Marius Viznate no disponía lógicamente de los derechos de la siguiente tanda de episodios, pues Dobby había cerrado. Los mismos, la versión catalana, se estaban doblando desde el año anterior, en los estudios Tramadona. Mientras, los derechos para doblar, la versión castellana, lo adquiría en ese año, 1921, Manuel Corby. Gerente de los estudios Videotech de Barcelona y Videotech Sur de Sevilla. Yo esto os recomiendo que podáis escucharlo en plan como podcast, ¿vale? Como un podcast, lo ponéis de fondo, ¿vale? Y os hacéis entretenido, ¿vale? Tú me sigues, Alex, en Instagram. No sé yo ahora mismo tú quién eres en Instagram, creo, para reconocerte. Escríbeme, en privado, para saberlo. La idea original de Manuel Corby era la de doblar a partir del episodio 27, en Videotech de Barcelona. Pero Canal Sur, que ya andaba con el conflicto con el Sindicato de Profesionales de Doblajes de Andalucía, por no traer a los estudios sevillanos más trabajo, tal y como había prometido, comunicó a Corby que solo aceptaría pagar por esta serie si la misma se doblaba en Sevilla. Dicho y hecho, el doblaje se realizaría en los estudios sevillanos Videotech Sur, siendo su cliente Canal Sur y Telemadrid, ¿vale? Esta es la historia de cómo Dragon Ball, con los derechos originales de Cataluña, pues pasó a Sevilla, Andalucía, ¿vale? O sea, había escasez de trabajo, quería el trabajo. Este tío tenía el estudio en Barcelona, Sevilla, pues sí, venga, te lo voy a ceder. O lo cedo, lo derecho. Que si, ¿no? Vale, que ya hemos ido hablando, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo. Háblame para saberlo, para recordarte. Ahora había que determinar quién dirigía los capítulos. No hubo mucho que pensar. En aquella época, los directores de doblajes habituales de la mención del estudio eran Ángel Neira y Ana Wanerger. Para que antes, en 1980, en los primeros capítulos, se había dicho Olas Kamehameha. Olas. Así que el doctor gallego no fue el único adaptado a la técnica y ver olas en la citada técnica. De hecho, bien mirado, parece una serie de olas de mar. No es de extrañar que en Latinoamérica dijeran ondas glaciales en sus primeros capítulos. En lugar de olas allí, pensaron más como un ataque de hielo. O sea, lo pensaron fatal. A lo largo de la serie, en castellano, se mantuvo la conocida onda vital. Incluso ya en 1998, Ana Cremade, directora de doblaje de Dragon Ball GT. Ana Cremade fue la voz de Goku niño, ¿vale? Después fue la directora. En Dragon Ball GT tuvo la intención de suprimirla, puesto que nunca terminó de gustar. Tal y como manifestó una entrevista. A ver, ella se dio cuenta que esto de la onda vital no estaba bien, ¿vale? Esto lo habrán dicho seguramente Rafael en su época y habrán dicho otras personas. Oye, esto no es onda vital, esto es otra cosa, ¿vale? Sin embargo, y a pesar de todo, decidió mantener los 64 episodios de la serie. Tal y como se había hecho en Dragon Ball y Dragon Ball Z, salvo con todas las ocasiones. Por respeto, en este caso, que a día de hoy pues ya adicionó, se tira otra adicionar, pues decidió dejarla. Lo que hubiera cambiado todo eso, Dragon Ball GT, si se hubiese respetado el Kamehameha. Seguramente los hate de Super dirían que el Dragon Ball GT era mejor porque se decía Kamehameha en lugar de onda vital. Una de esas ocasiones fue en Dragon Ball Z. En 1992, con el doblaje realizado en alta frecuencia, Kilín, A.L. Neira, dice por primera vez Kamehameha. Sin embargo, para el siguiente volveríamos de nuevo a la onda vital. Aquí dijo Kilín de repente Kamehameha, que no sé cómo se le fue. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en ese capítulo correspondiente a una tanda de episodios emitidos tras un parón, ya no se traducía de la versión gallega. Luego volvió a la onda vital, bien por decisión de la dirección, bien por la del estudio o en pos de la continuidad anterior. O sea, desde el color ese Kamehameha, ya no traducían del gallego y decidieron respetarlo. En el anterior habíamos tenido un conacto de decir esta técnica como la original, más tarde con la serie doblada en surco. En 1997, con la traducción francesa, llegó el desastre. ¡Luz infinita! ¡Técnica de pulverización por luz! Técnicas que sabemos que vienen ya de Tenshan, vaya. Me ha salido hasta con su tono y todo de Tenshan y todo. Es increíble, ¿eh? ¡Qué interpretación, señores! ¡Qué interpretación! ¡Qué interpretación! Los franceses habían traducido el Kamehameha como... Bueno, las técnicas, dichas técnicas, pero en francés. ¿Por qué? La traducción castellana de esta tanda de capítulos vinieron desde los estudios a Bahía de Galicia, ¿vale? Desde Galicia. De allí, pues, lo tomaron del francés y otra vez, pues, nos tocó. Esta, la primera tanda de episodios vino del gallego. Y esta... De Galicia, ¿vale? Guapo talentoso, dije, ¿vale? ¿Quién es el guapo talentoso? No seré yo. En Galicia tradujeron del francés al castellano y así lo enviaron a Zurco. Filiar de Abaira en Sevilla. Y así se dobló. En este punto hay que decir que los actores y las actrices... Gracias a este Reiter. Por mi interpretación dice más directos, ¿eh? No... Hay que... Y se dobló. Y en este punto hay que decir que los actores y las actrices no tienen por qué conocer al dedillo la obra que están doblando. ¿Vale? Esto ya se sabía ya. O sea, los actores de doblaje llegaban y, claro, no se conocía tanto. La mayoría de ellos no conocían lo que era Dragon Ball. No conocían lo que eran Dragon Ball. ¿Vale? A día de hoy, si lo conocen, mayoría lo conocen ya los actores de doblaje y saben lo que hay y demás. Pero, claro, aquella época del anime y todo eso, pues, como que era algo desconocido. Sabía que gustaban y tal, que tenía afición. Pero no sabía que mejameja. Además, no había internet, no había la afición que había antes. Había mucha afición. Había mucha afición. Pero, claro, no era igual que otros tiempos, básicamente. Vaya. Si a ellos les llega un texto traducido, ellos entienden que así es como se debe decir. Claro. Lo mismo ocurrió con Onda Vital. Por lo tanto, se procede al ajuste y al doblaje tal cual, sin variar lo que puede ser comprometido. Y puede tener alguna explicación de que se diga así. Hay que tener en cuenta que hoy en día, en cuanto menos difícil que se pudiera dar este tipo de desconocimiento, ¿no? Con el ataque, la uge de internet, bueno, esto es lo que hemos hablado ya antes, que todo el mundo ya conoce y que se entiende lo que es el Kamehameha, ¿no? Afortunadamente, para la gran mayoría, desde la batalla de los dioses, esta visión decidió fulminar la Onda Vital y establecer el Ad Eternu, Kalkamehameha. Lo cual no quita que recordemos con cierta nostalgia esa expresión, a pesar del sabénito que acompañaba la Onda Vital. La Onda Vital siempre estará en nuestros corazones e incluso algún juego español sigue diciendo, ¿vale?, en plan coño Onda Vital cuando hacen algún Kamehameha así. En ese sentido, sin más lejos, en Galicia, sería un sacrilegio cambiar Onda Vital por Kamehameha. Y así lo siguen manteniendo, ya sea, en Galicia siguen diciendo aún Onda Vital. De forma análoga, los fans catalanes también abogaron por dejar su Corpeti en lugar de Piccolo. Vamos, esto es otra cosa. En catalán, y esto lo sabemos por Jeffar. Corpeti. Corpeti en Piccolo, en catalán. Corazón pequeño era. Pero, como decimos y creemos, fue una edición más que correcta la que tomó la distribuidora catalana. Tanto de Battle of God como de la resurrección de F. Como en Dragon Ball Super, como Dragon Ball Super Broly. Tenemos Kamehameha. Como se puede escuchar a continuación, la voz de Pablo Domínguez. Voz de Goku adulto. En Dragon Ball Super, ¿vale? Este fue el cómic Huelva. Si mal no recuerdo, personajes como Uppa y Snow de Bola Dragón. Bueno, aquí es donde dejamos un enlace a la entrevista que hicimos María Sarmiento. Hablando de su labor en Dragon Ball como ajustadora. La citada prisa, la calidad de los scripts que llegaban para traducir, que era la traducción del gallego al castellano que previamente se habían hecho del francés y con guiones que venían en inglés, los variados ajustes, los múltiples cambios de traductores, la falta de comunicación entre ellos, pues no se daba la opción ya que no había tiempo material, etcétera, etcétera, con formar una traducción en líneas generales inadecuada, tomando grosso modo Dragon Ball y sus continuaciones en conjunto. ¿Vale? Aquí están los tres tipos estos que hemos mencionado. Está preguntando este Reiter, ¿qué sucederá? Estas veces se transformarán todo en Bercé, que seguramente lo quita este Reiter. Seguramente. Se ve que todo, esto es una raza que tienen ahí interiocupado. Interiocupado no, de serie. Eso pasó aquí también, en España, ¿vale? Aquí, y hay una parte de reportaje de eso. Aquí lo ponían también que esto era diabólico, y esto era satánico, se prohibió, vamos, incluso aquí Boeing, tú lo has visto, aquí Boeing piensa lo mismo, Boeing piensa que esto es satánico, ¿vale? Lo censuraron y todo. Nos reuníamos en la casa con Primo Palabelo hasta que nos descubrieron, parecía que estaba ya haciendo otra cosa, ¿sabes? Hasta que os pillaron. Seguidamente se iniciaría el casting o más bien la elección de voces para los personajes. En ese sentido, si queréis conocer quién dobló aquí en cada capítulo, ¿vale? Tenéis las tarjetas de los doblajes, ¿vale? Lo tenéis aquí todo en este enlace, en la descripción del vídeo, tenéis el enlace con todo por si queréis entrar y mirad esas anotaciones más detenidamente, ¿vale? En primer lugar, había que determinar quién doblaría el patronista. Se decidieron por Nacrimade, Goku pequeño, que ha vuelto otra vez al doblaje. Estaba un tipo ausente, esta chica de España, yo que estaba en Canadá. Nadavía sobradamente daba el callo, ¿no? Como doblando niños, ¿no? Especialmente a cochecitos, bum bum, no sé ni qué ver, ahora mismo. Ella pues sería la voz de Goku. Tenemos aquí dos fotos y un vídeo de Ana Cremades, ¿vale? Los otros personajes principales, las siguientes asignaciones, Jancha Adolfo Martínez. ¿Dónde está Jancha? A que Jancha sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Era el mismo o lo cambió? Creo que cambió, ¿no? No sé si es el mismo, ¿no? Creo que sigue el mismo. Mira, Mariano Peña. Mariano Peña es de aire y todo. Y este tío sigue siendo el mismo y todo. Bajísimo, ¿eh? A ver, está la voz de Kine también, pasa lo mismo. La voz de Pua se ha cambiado. La voz de Ulón no sé si es la misma, no. La verdad. No recuerdo el mismo exacto. En fin, ya está. Aquí está hablando de todos estos actores. El último caso especial curioso de esta vez, donde se dio cuenta de que Jackie Chung era el propio maestro. Mira, esto es curioso, ¿vale? Este último caso es especialmente curioso. Hablando de Mariano Peña. La directora de doblajes no se dieron cuenta que Jackie Chung era el propio maestro Rochi. Disfrazado con pelucas. Y hacían a Mario Castañeda. A Mario Castañeda, digo yo. ¡Ay, Dios mío! La voz de Goku latino, ¿sabes? No. Y hacían a Mario Peña, el primero. Y a Paco de Oscar, el segundo. Aunque no te ha dado mucho percatarse y establecer a Mario Peña como único en estos doblajes para el maestro de Muten Rochi, ¿sabes? Nombre tal cual fue adaptado a la versión gallega y de ahí a la castellana para referirse a Kamesin. No te ronches. Nada, el resto pues ya está. No tiene mayor... Están hablando de uno y otro, ¿vale? A tratarse... Mira, voy a este llancha. Voy a tratar de hacer una celesteza en cuanto a su relación y divido a las circunstancias personales de los actores a lo largo del mismo hubo importantes cambios. Al margen de los motivados por estar al lado del doblaje a otro estudio entre episodios 26 y 27 hay que destacar a bola de dragón en el que son personas hasta entonces principales y anchas a partir de episodio 27 su voz... Este sí, ya está. Este sí es el mismo de ahora, ¿vale? Se cambió. O sea... Ahí está, lo ves. Este se cambió, lo ves. Sería Adolfo Martínez que se mantendría doblando hasta el capítulo 65. El capítulo 66 lo revelaría David Aznaiz, ¿vale? Este sí es la voz actual de Yancha. ¿Por qué este cambio? El registro de Adolfo Martínez era más apropiado para un personaje con más edad. Claro, Yancha ya se nos hizo mayor. Se nos hizo mayor ya Yancha. Al igual que ocurriría cuando dobló a Goku. Fue el productor quien decidió dejar de doblarle por el esfuerzo que suponía tener que reuginecer su voz y hacer frente a los gritos de estos personajes. En ese sentido, dejaría de doblar como decimos a Yancha. Sin embargo, en el crecimiento de Goku, Adolfo Martínez era una de las voces principales del doblaje en Andalucía. Volvería a doblar por la dragón. En este caso, al personaje principal, Goku, su sustituto, David Arnai, a pesar de poco tiempo que llegaba doblándolo y quitando los primeros capítulos, consiguió coger rápidamente al lobo solitario. Otros cambios llamativos fueron Long, Puar, total, está hablando aquí de los cambios que hubo. Los cambios que hubo, Pilar sustituyó, uno sustituyó, Chao sustituyó, usted decía sustituyó, ¿vale? Hasta la tortuga fue sustituida por este hombre con una flauta. En fin, cambios significativos, ¿vale? La justificación de parte. Estos cambios se debió, por ejemplo, a retirar el doblaje por parte de Juan Carlos Gómez y quizás a sus compromisos tanto teatrales de Canal Azul como a Fernández, Jaime Jiménez y a Berto Deluc. De Luque. ¿Os está gustando el directo entonces o no? Está entretenida la cosa, ¿no? Bueno, aquí especifica varias cosas, también hay episodios contados, ¿no? Aquí te dije los cambios, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, he presentado el torneo de la boda Antonio Villar, a excepción de un take que está doblado por alguien que no identificamos, no recordamos quién es, seguramente sea allí cualquiera que estaba allí en la sala que le dijo, ponte cualquier otro actor, ponte ahí a esta frase, ¿vale? Y averigua quién es, o sea, acordará lo que sea, claro, con tanto estéis y tanto trabajo aquella época y tantas cosas a la cabeza y los pasos de los años, pues no se acordará exactamente de quién fue. En el ablú, al final del episodio, es pasaje doblado, punte por Antonio Villar. En fin, aquí se comenta bastante cosas, detalles del doblaje, ¿no? Que esto lo dejo para vosotros, ¿vale? Después está hablando aquí de al final de estos 153 capítulos que alzaría la baja definitiva, ¿vale? Todas estas personas, ¿vale? Ya esto lo voy a intertener porque nosotros lo que interesaba es la historia del doblaje, que esto es parte de la historia del doblaje, pero es verdad que ya me olvides aquí la boya porque lo estoy resintiendo tela. En fin, y esto que ha ido evolucionando, ¿vale? Especialmente podemos hacer una mención de estos personajes Shishi Burma y Kilín, las tres míticas creaciones de la criatura y llama pasaron de su niñez por todos los estados de vida, ¿vale? Lloraron, se casaron, tuvieron niños, especialmente destacados los cambios de timbre de voz de Yulia y no niña como Shishi Burma según esas etapas fases de su personaje, ¿no? En su vida. Estas personas, Shishi Burma, ¿vale? O son personajes que Kilín, que han estado del principio hasta el final, ¿vale? Bueno, ya pasamos por lo que es Dragon Ball Z, ya hemos pasado lo que es Dragon Ball, ¿no? Y pasamos lo que es Dragon Ball Z. Ya lo que es la serie de Dragon Ball Z, yo esto lo voy dejando aquí, ¿vale? Para que aquí ya se hablará de los cambios de voz, ¿vale? Mira, aquí una foto antigua de la época, ya hemos hecho hincapié en lo que son los inicios de Dragon Ball, Pues como yo me ponga aquí al de todo esto, vamos a acabar a las 5 de la mañana y aquí son las 1 de la madrugada, las 1 menos 10 de la mañana en España, vaya. Mira, esto está muy chulo porque esto es un take de aquella época, vaya. Mariano Peña, ¿sabes? En el atril con Ángeles Neida, mesa de edición y otros actores de videotech en 1921, una foto en 1921, mira. Estos son las VH de los masters de Dragon Ball que hay allí, ¿vale? Esto yo cuando he entrado a alta frecuencia yo he visto estos vídeos allí puestos, colocados, ¿sabes? Están allí, allí puestos y todo sencillamente mágico, ¿eh? Así que os enteráis este rito un poquito todo, la verdad, y parece que está todo animado. Mira. Aquí, pues, mira, en esto hay siete episodios, cuanto le parto, que hasta día Adolfo Martínez partiene del penalista también acto de doblar a José Antonio Gavira, se encargaría entonces de doblar a Goku, Gavira, para muchos fue el mejor Goku de aquella época, los motivos de ese cambio corresponden sin duda a las manifestaciones, todo con anterioridad. Adolfo decidió renunciar a seguir doblando a Goku por el esfuerzo que le suponía forzar su voz para rejuvenecerla, claro, se hacen mayores, es lo que pasa, se hacen mayores y por eso cambiaron a Yancho y demás y cuesta más los medios para rejuvenecer la voz y el esfuerzo del personaje al actor para que mete a otro actor, y en fin, pero que entonces decidieron que José Antonio Gavira que fuera Goku a raíz de Manuel Corby propietario del estudio negando toda ella la autoría de esta elección, o sea, por lo visto llegó este y dije no, pues voy a meter llegó el Manuel Corby este y dijo no, no voy a meter José Antonio Gavira y ya está. Otro caso llamativo fue el de Vegetta, nadie en el estudio pensaba en la repercusión que tenía este nuevo personaje, de hecho el guión del doblaje figuraba como Guerrero 2, Guerrero 2, o sea, ni Vegetta ni nada. Inicialmente fue asignado Alejandro Albaceita, pero un compromiso ineluzulable lo obligó contra su voluntad a dejar de doblar en el episodio 25, sería Alberto Hidalgo hasta Dragon Ball Super por una pena que se fuera. Ahora es Paco Prieto que lo hace también muy bien. Se nota que intenta imitarlo y ya no me he acostumbrado rápido a ese Vegetta. Y nada, emitieron un Sepiró al otro y emitieron Alberto Hidalgo. Y el tercer cambio importante sería el de Piccolo, ¿vale? Por eso me he parado aquí. Se quedó afónico gritando cuando su personaje trataba de salvar la vida de Son Gohan ante Napa, ¿sabes? En aquellos tiempos se grababa en analógico por lo que no se podía tratar el audio. La consecuencia de grabar al prolongado grito del tirón fue una distensión de cuerdas vocales que privó de seguir doblando a este personaje puesto su recuperación fue posterior a la reaparición de Piccolo del planeta del planeta de Cállito. De nuevo las prisas de Canal Azul y Tremadrid hicieron que prevaleciera el doblado episodio a esperar una semana que se recuperara la voz. Le da igual que fuera el actor de un carácter principal. Debieron pensar algo así como total. Es para niños, ¿sabes? ¿Quién se va a dar cuenta? Había que buscar pues a un sustituto. La directora de la serie escogieron a Antonio y Chauchy que hasta la fecha había doblado infinidad de secundarios por lo que se quedaría con Namekian hasta el final convirtiéndose igual que Alfredo de Largo en la voz más característica de Piccolo Jr. ¿Vale? No nos podemos olvidar de los pintorescos casos ¿Vale? Salmo que empezaría doblando en fin esto es nada y después cambió en fin hasta Salmo cambió varias veces de voz y tal ¿Vale? Esto fue lo que habíamos hablado antes Camehameha que dijo que Lin ¿Vale? Y esto ¿Vale? Ahora dice el grupo político Partido Popular iniciaría nada típico del partido que está en la oposición un acoso y arribo hacia el partido del gobierno PSOE pero con inesperado aliado a la izquierda unida o sea al partido popular y aliado a la izquierda unida ¿Vale? Que acusaría además he citado a Manuel Melero de gastar una millonada en la compra de 250 capítulos de Bola Dragón la cual era evidente falso pues ya se habían doblado unos 300 y Japón no había ni dibujado el episodio 400 ¿Vale? O sea el partido popular quejándose de que se habían gastado una millonada en Bola Dragón ¿Vale? Ya empezamos aquí las tonterías y curiosamente un partido de derecha lo estaba apoyando izquierda unida ¿Vale? Un partido de izquierda 21 fueron realidad los capítulos comprados y no 250 como decía el partido popular Estos 21 episodios fueron los emitidos por Telemadrid y Canal Sur no sacaba la luz a pesar de haber co-sufrado los gastos derivados de los mismos ¿Vale? Pues hay que leer la falsa acusación y publicado en la fecita ¿Sabes? Canal Sur Televisión gastó 8000 millones anuales en pagar a las productoras ¿Sabes? Dice que compró 250 capítulos de Bola de Dragón ¿Qué dice? ¿Sabes? ¿Cuántos capítulos tiene de Bola de Dragón entonces? ¿Sabes? Aquí y metió aquí fijaron aquella época que se metían con temas de doblaje y tal ¿Sabes? Que no tienen ni puta idea de lo que gastan y tal y yo que sé estarían aburridos el partido popular y se metieron ahí para la cadena del Canal Sur y decían ¡No! Esto que mierda es que se han gastado 8000 millones y que esto fuese Microsoft comprando Activision Blizzard ¿Sabes? ¿Qué me estás contando ¿No? ¿Qué me estás contando aquí? La acusación de Izquierda Unida al director de la RTVA Mira El director de RTVA dice que Caperucita es más dramático Es más dramático que Dragon Ball Z y además que sí Medero existió la petición de suprimir la serie Mira a ver esta Izquierda Unida quería que se cortara ¿Sabes? Izquierda Unida quería cortar lo que es Mira y ahí tenéis Dragon Quest Die Me estáis viendo Dragon Quest Die Aquella época se conocía como Dragon Quest Fly tanto en España como en Latinoamérica Y aquella época en 1993 Izquierda Unida estaba diciendo que no que esto que esto se tiene que que capaz ¿No? Esto se tiene que capaz Estarían aburridos o lo que sea dice y claro el actor director de la RTVA dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si Caperucita es más dramático que Bola de Dragon Z y es más verdad de los capricitas luego se comió la abuela y lo que pasó ¿Sabes? La otra noticia la violencia de los dibujos continúa con ingredientes básicos en la programación infantil la serie de los dragones punto negativo en la programación del Canal Sur ¿Sabes? Dice Fly una de las series de dibujos de animación que muestran escenas violentas ¿Sabes? Las películas que te dieron a la familia las más dañinas ¿Sabes? Qué cabrones que sea torta especial Dragon Ball ¿Sabes? Mantener el tipo Qué cabrones ¿Sabes? Esto qué puta vergüenza ¿Sabes? Qué puta vergüenza como atacaban ¿Sabes? Oh A lo máximo de la Rosa Guadalupe es este rite ya ves a sacarnos la temporada la Rosa Guadalupe ¿No? Esto es una puta basura y lo peor que todavía hay gente que piensa esto ¿Sabes? Lo peor que toda esta toxicidad hay gente que lo piensa hay gente como Boeing que lo piensa ¿Vale? Hay gente que lo piensa como Boeing Todo lo cual Abrelegría Melero deja de emitir la serie al final dejaron de emitirla por Melero por tanto tanto de Alecaña Esqueda Unida y Partido Popular a aparcar el doblaje de nuevo episodio ¿Vale? Entonces empezaron a repetirlo una y otra vez ¿Vale? A pesar del inundable éxito que estaba haciendo Andalucía y que empezó y no ignoraba en septiembre de 1923 la reposición de episodio de doblar hasta el momento tocaría en su fin y ya nunca más se metería un capítulo por Canal Sur no así con las películas que en horario nocturno y con el famoso rombo de advertencia contenido nuestro para el niño se pasaría en las primeras las navidades de este mismo año y nuevamente a partir de enero ¿Vale? Nada se escribaba allí viendo las películas ¿Vale? y tanto De mismo modo en revistas especializadas a la época se decidieron multitudes de quejas sobre el veto impuesto por la dirección del Canal Sur a la serie y que varios periodistas y pedagogos nos trataron en calificar de retragados o incluso fascistas ¿Vale? Hasta algunos lo ponían de estos ¿Vale? de fascistas El rincón de Goku ¿Sabes? Qué buena esta revista que había antes y todo ¿Sabes? Claro esto fue una acción fascista para aquella época y demás esto es súper chungo ¿Vale? O sea esto es increíble totalmente feo ¿Vale? Mira aquí se ve que Telemadrid mantiene los dibujos animados que vulneran el código ético ¿Sabes? Se ve que Telemadrid pues pues siguió emitiendo que si hizo Telemadrid ¿Vale? Canal Sur contra lo que se puede pensar y como hemos señalado pagó la parte proporcionada de los gastos que ha cenado a los 21 episodios que nunca llegó a emitir y que hizo Telemadrid Telemadrid si emitió los 21 capítulos que tenían ¿Vale? Telemadrid aguantó la cena y más tiempo en antena ¿Vale? Nada y aquí un paréntesis de que diciendo porque Canal Sur en aquella época era líder en audiencia ¿Vale? Que ya que allí Canal Sur en esa época pues era líder ¿No? Totalmente ¿No? Bueno nuestra muestra del éxito de audiencia de Bola Dragón en Canal Sur lo que pasa claro esto de que Canal Sur sea sea un éxito y tal pues a la derecha no le gustaba esto para nada ¿Vale? Esto lo he visto a la derecha esto no le gustaba absolutamente nada lo que yo no sé porque es que Donnie apoyaba a la derecha en esto pero bueno no lo entiendo yo del todo ¿Vale? En fin está hablando aquí de las pajas y tal películas ¿Vale? después del capítulo 167 se vino otro parón se vino los especiales de las películas y tal las películas VSS muchas de estas películas se venían en en hobby consola ¿Vale? se fueron doblando en alta frecuencia que es donde se dobla actualmente Dragon Ball Super y aquí viene por el año de doblaje de cada película ¿Vale? para que lo veáis mira de 1923 a 1994 aquí dice que la realidad traducción pues venía directamente del inglés ¿Vale? la primera traducción es que en inglés que mantiene los nombres de los ataques originales como Kinzang Saudicán Tayoque ¿Vale? la segunda traducción es francesa que le llamaban Hércules o sea nos está comparando que la traducción en inglés lo que venía y después los franceses pues lo traducían como buenamente le daban la gana vaya le daban la absolutamente gana mira esto son las películas ¿Vale? continúa tu colección de lactrometrajes lactrometrajes vaya 2000 pesetas ¿Vale? cada peli 2000 pesetas toma ya el futuro ya está aquí anda que no niño ya el anuncio de las películas y todo ¿Vale? de VHS bajísimo ¿Vale? que bajo bajísimo hemos visto Mr. Kito y abajo y todo ¿Vale? ya anime vídeo yo no me acordaba de esta marca que bueno el anuncio está hay que verlo y todo mi película favorita de ahí el ataque de dragón bastante guapa bueno sigamos mira tenemos aquí a Mr. Kito con su colección de películas VHS que tiene todo tiene todo tiene todo estuvo también hablando de esta página en una otra manera tendríamos con cuando también muy buena gente que muchos vosotros conoceréis me imagino esto no sé qué pasa que no carga bueno seguimos voy a dragón surco voy a dragón surco ha empezado a doblar los nuevos episodios vale de dragón bolceta que me imagino que aquí es donde vino ya ahí está esto ya fue todo corriendo todo pantenar 3 todo al carajo y aquí es donde ya se empezó el declive aquí ya es donde fue la traducción abajo vale como muchas bajas vale aquí fue ya cuando empezó la traducción a malo vale puede echar la traducción a pique es donde ya empezó antes el señor a cel y después le pusieron células y ya empezaron las paranormas ya de la traducción y demás aquí viene ya toda la incertidumbre vaya aquí está hablando vale como este a luz infinita aquí ahora falla mucho esto casi la marca no sale y ahora empieza por dragon ball gt dragon ball gt con anacremades vale en alta frecuencia aquí está dando la censura donde se censuró como siempre antes ya te tuvo mucha censura vale igual que en Boeing pero bueno las emisiones emisiones pues hacían tarde no de noche todas estas fueron las cadenas donde se emitieron canales distribuidoras relacionadas con dragon ball salvad manga feel atalaya selecta visión cartoon network boing 4 antena 3 se puede poner planeta supongo no canción y opening nos habla no de también fue el caso de dragon ball con toda una variedad de temas de inicio y fin vale el primer opening y en dragon ball se sonorizarían en barcelona ya en 1988 su cantante tanto el castellano como el talán fue Jordi Vila no balón rojo y tal como se decía un burlo muy extendido durante años yo me creía que era balón rojo pero no y manolita dominguez ahora aquí está hablando todas las canciones todos los openings nueva era pues nueva era pues ya llega lo que es la batalla de los dioses a esta visión se decide hacer una traducción ya digna con rafa de heitar también por ahí y bueno y después pues llegó la resurrección de Freezer llegó dragon ball super como ya todos conocemos alta frecuencia llegó pablo domínguez en fin llegó la película dragon ball super broly fijaros aquí todo apoyando y ya pues dejado aquí para aproximadamente lo que es la película de dragon ball super super hero vale fenómeno fan estoy hablando de los manga y tal mira dragon fall que yo tengo la edición esta más reciente fijaros que aquí está yuluga y de los primeros páginas de facebook tuiteros y youtubers de los cuales apoyamos e informamos de dragon ball como ya sabéis bueno ahí conocéis muchísima gente está dragon z yuluga cherrón cerdion y la han puesto junto y todo zonas zayan también muy buena gente universo ceno vale está mister kaito viva el manga bueno hay un montón en fin aberto recuero con sus covers obi wan frankenobi bola de oro 2000 ese no lo conozco yo vale hay un montón de gente que si no conocéis pues tener la oportunidad de conocerlos también también está héctor juan garcía vale hay un montón un montón vale muchas gracias por esta nota otro que ya toriyama cuando era joven y ya está básicamente pues no hay nada más en definitiva el doblaje en castellano dragon ball y su continuación no lo ha dejado indiferente a nadie seguramente o sea el doblaje más redondo que se realiza de andalucía en lo que la traducción se refiere pero con sus errores y virtudes esas voces son diálogos que se hallan en la memoria de miles de niños jóvenes y hoy adultos que crecieron con esta serie de animación por lo que permitamos para finalizar un poco de reivindicación en caso de redoblar la serie para mejorar la traducción doblar remake dragon ball z kai especiales y oba inéditos aún en España nuevas películas se debería seguir contando con la gran mayoría de actores que ya la doblaron en su momento en Sevilla y por supuesto tal como se ha hecho tanto con dragon ball z batalla de los dioses resolución de freezer dragon ball super y dragon ball super broly por supuesto en nuestra opinión debe de prevalecer ante todo la continuidad de unas voces que los seguidores tienen asimiladas en sus cabezas claro vosotros imaginaros que en latinoamérica te cambian a rené que te cambian a a lalo o te cambian a mario castañeda ahora que pasa ahora que pasa eso pierde la magia aquí dragon ball cuando nos gusta verlo cuando llega aquí a España es para verlo con el doblaje vale porque el doblaje como ya habéis dicho aquí en el chat vale es el doblaje de tu infancia y es lo que te gusta y es lo que te has criado entonces pues lo disfruta pero si esto es mi vida esto es lo que resuena en mi infancia a mi dragon ball por ejemplo me gusta mucho más con el doblaje con el doblaje como tiene que ser claro es lo que dice Ale estos doblajes se llevan siempre en la mente en el corazón y es que llevan los últimos 27 años dando nuestras muestras de su profesionalidad y pueden hacer infinidad de doblajes entre ellos el citado que pone de manifiesto el excelente estado de forma actual de los profesionales del doblaje en Andalucía vale cuando sepáis el dragon ball que se dobla en Andalucía en España sí pero que sepáis en Andalucía en Sevilla donde se hace Andalucía Power y bueno me voy despidiendo ya que es tarde y que tengo que dormir vale así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias a todos y nada hasta la próxima y Gracias por ver el video.